Puzzle, el Pokémon animador. Siempre anima a su compañero Pokémon. Crea nuestros circuitos con la electricidad que se libera por las patas, para hacer componentes de chispas y animar a todo esto. Maimon, el Pokémon animador. Oye, Bravo. Cifero se mantiene con los anelos de las casas, de los chispas que suelta, hasta medir componentes. Estos dos Pokémon en el portón se completan a la perfección, con la que nunca se llegue peleando, al menos que sean dirigidos por los entrenadores. ¡Azú, Maimon! ¡Azú, Maimon! ¡Azú, Maimon! ¡Azú, Ángela! ¡Oye, soy terrible Pokémon! ¿No me importa cómo sea yo? ¡Tanto de pesca! ¿Pero quiere darme a salir de aquí? ¡Tanto de pesca también importa! ¡Azú, Maimon! ¡Azú, Maimon! ¡Vale, Marat, ahora! ¡Lo quiero que no soy nunca más con Chino Mare! ¡Azú, Maimon! 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 Gracias por ver el video.